Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Gilberto Álvarez Duarte. Soy el presidente del Consejo de Administración de Copelactius Norte Norte. Copelactius Norte Norte nace por una necesidad que en su momento había del comercio de la leche. Y se unen los tres cantones, Zupala, Huatuzo y Los Chiles. Por eso se llama Copelactius Norte Norte. Son los tres cantones, digamos, marginados de nuestro país. Son cantones muy pobres. Gentes que en su momento están a expensas de la única comercialización que ellos tienen. Que son los queseros y algunas gentes que compran leche fluida. Pero ellos pagan la leche de acuerdo al comercio, digamos. Si está bien el comercio, ellos la pagan bien. Pero cuando está mal, bajan los precios e incluso dejan leche o queso botado. Entonces, por esa necesidad nace Copelactius. Y, bueno, la Copelactius la compra el gobierno por fondos del MAC y del INDER en el 2016. El único problema que tuvimos nosotros en Copelactius fue que ya para el 2018 la cooperativa quiebra por diferentes motivos y hubo que cerrar. Ya en el 2020 volvimos a abrir, pero se nos vino el COVID a nivel nacional y eso nos perjudicó aún más. Entonces, lo que tuvimos abierto fueron tres meses. En ese año, ya para diciembre de ese mismo año, intentamos otra vez salvar la cooperativa. Algunos socios, no todos, porque solo te puedo hablar de unos 20 socios, los que estamos ahorita. Los demás no han querido o no han podido ayudar. Entonces, volvimos a abrir ya para finales del 20. El CNP nos apoya, le vendemos leche a las escuelas y queso y yogur y natilla, que son los productos que se hacen acá. Y por otro lado, hacemos pizzeros también, pero eso va para el mercado de pizzerías, que también ese es el fuerte de nosotros. Y también antes de esa fecha, las pizzerías cerraron, como todos ustedes lo saben, y entonces fue muy difícil el comercio. Pero en diciembre del 20 para acá, hemos tenido abierto, ya hoy día, todos los días se abre copelactios, estamos recibiendo leche, pero con fondos limitados, o sea, no tenemos capital de trabajo. Realmente los productores son los que están haciéndole, aportando para seguir adelante. Así es que estamos vivos, estamos en el proceso de rescate de la cooperativa, y ahora viene pues levantar esta cooperativa, ponerla a funcionar a como era antes. Sí, vamos a ver, de acuerdo a lo que les he contado, yo sabemos que estamos en una época política, viene el nuevo gobierno, yo los insto para que vuelvan los ojos a estos cantones, que siguen todavía con índices de pobreza muy bajos, que los vuelvan a ver, y creo que Copelactio sería un bonito programa para llevarlo a cabo y para rescatarlo, porque es la única cooperativa que hay en esta zona, en Upala, Huatuzo y Los Chiles, no hay otra cooperativa, a no ser que sea Cosique o la otra que está en Upala también, pero de productores no hay, entonces yo diría que esta cooperativa, ya que está, que ya es una cooperativa que existe, no dejarla caer, no dejarla, que se muera, porque realmente el productor, el pequeño productor necesita. Igual que en el 2009 que empezamos, son las mismas necesidades que tenemos, el mercado, aquí no existe mercado, aquí el mercado lo ponen los queseros, como ya se los dije, entonces eso sigue exactamente igual. Yo les diría al gobierno entrante que le pongan los ojos a esta cooperativa, que la saquemos adelante, no pedimos plata, la verdad es que no es que nos regalen dinero, sino que nos den un crédito, que nos den una ayuda, porque sí sabemos que si se lleva bien las cosas administrativamente, la cooperativa sale adelante. Tenemos experiencia, una experiencia que nos ha costado mucho, y creo que si cualquiera le puede apostar a esta cooperativa, y quién más que el gobierno, quién más que un banco, quién más que el Infocop, quién más alguna institución, entonces eso es lo que le pido. Y tal vez aprovechar de una vez y darle las gracias a la UNED, porque la UNED, ya tenemos un año de trabajar con ellos, también han venido a incentivarnos a que sigamos adelante, ellos al igual que yo y al igual que el Consejo, vemos una luz al final del túnel y queremos llegar a ella. Ellos nos han capacitado mucho, ya no somos como antes, tal vez uno llega a un consejo, a una cooperativa, y cuando ve ese montón de números de finanzas, uno se vuelve loco, no entiende mucho, no entiende por qué hay que hacer planes operativos, etc. Entonces, ellos nos han enseñado cómo manejar finanzas, nos han ayudado en mercadeo, nos han ayudado en muchas cosas, hay mucho por qué hacer en esta cooperativa, esta planta es grande, tiene una capacidad para 8 mil litros diarios, y nunca hemos llegado a esa capacidad. Entonces, hay mucho que hacer, es una oportunidad, es una oportunidad que tiene cualquier gobierno que llegue a la República, sacar esto adelante. Sí, aquí hay muchas necesidades, muchas, muchas necesidades. Aquí hay mucha pobreza, aquí la gente tiene sus vaquitas, son muy artesanales, aquí hay que entrar con mucha tecnología, y yo le pediría eventualmente a un gobierno, a través de alguna institución, yo sea el MAC o alguien, que le pongamos mucho interés a lo que es la genética, mejorar genética en los animales, mejorar pastos, muy importante. Sabemos que ahora los concentrados, todo lo que es minerales, abonos, eso está muy caro, entonces tenemos que trabajar con pastos, y para trabajar con pastos tenemos que traer gente que nos ayude de las universidades, tecnólogos de alimento, sotecnistas, nutricionistas, eso es lo que yo le pediría. Habría que incentivar también a esa, a la niñez de nuestros cantones, incentivarlos, de alguna u otra manera hay que retener esta venta de fincas, que la gente ya como no les deja ganancias, la agricultura o la ganadería, entonces venden, y lo que sucede ahí es que la plata se gasta de un día para otro, y después están llenando las ciudades, se van para las ciudades, ahí a hacer delincuencia, a muchos, a pasar necesidades, entonces le pediría también al gobierno que incentive un programa económico, pero a nivel de bancos, de prestar platas blandas, para que estas gentes no tengan que vender sus fincas, y que se queden en la zona, y si se quedan en la zona, entonces los niños, que también hay que educarlos, no hay que dejarlos al libre albedrío, y que ellos tengan la necesidad de algún día quedarse, sustituir al abuelo o al papá, para quedarse en las fincas a trabajar.